Bueno, vamos a repasar una de las noticias más dramáticas de las últimas horas, esta que guarda relación con Katia Brites Torres, la joven que fue asesinada por su expareja. 21 años, tiene Osvaldo Saracho Fernández y le atropelló, la arrolló en reiteradas ocasiones cuando ella intentaba ingresar. O sea, se acercaba a su casa porque estaba a muy pocos metros de su casa en la ciudad de Lambaré. Y ese video, ese hombre que se está asomando sobre la muralla es el papá. Es el papá de la víctima fatal, Don Brites, y quien grabó lo que estaba pasando era la hermana, Joana. Y si ustedes habrán escuchado el video, visto el video, no salgas papá, no salgas papá, le decía, no salgas. Pero nunca se imaginaron que la persona que estaba siendo arrollada, atacada, era Katia. Su hija y su hermana. Su hija y su hermana. Los vecinos gritaron y le decían, ¿tu hermana es? Le dijeron a Joana. En ese momento, ella se descompensa. No podía creer. Porque las imágenes son elocuentes. Miren la manera totalmente sacada de la normalidad en la que estaba actuando este joven de 21 años que contaba con arresto domiciliario desde el mes de febrero. Sí. Arresto domiciliario, ya que estamos, Mercedes. Sí. Dispuesto por el juez Juan Francisco Recalde. ¿Por qué? ¿Cómo empezó esta historia de violencia en el mes de febrero, Día de los Enamorados? Sí. Intentó ahorcarla. O yo hubo Asúbe. Sí. Y ahí se produjo causa número 232, Osvaldo Luis Aracho Fernández sobre violencia familiar. Ahí está el documento. Es del 26 de febrero. Sí. Se le dio por el arresto domiciliario. Pero esta no fue la primera vez que él violentaba a Katia. En el mes de abril, nuevamente, la familia fue víctima de este joven. Digo la familia porque él ingresa a la casa familiar. Esta es imagen de su primer detención. ¿De febrero? En el mes de febrero. Sí. Y fue imputado por violencia familiar. Sí. Después... Y se pidió su prisión preventiva. En ese momento se solicitó prisión preventiva. La fiscal Miriam Rodríguez pidió en aquel entonces. Bueno. En el mes de abril, él llega a bordo de un vehículo con un arma de fuego en mano, trepa la muralla, ingresa a la vivienda y amenaza de muerte nuevamente a Katia Brites Torres. Ellos ya no tenían una relación, según los familiares, justamente producto de aquel episodio tan violento. Pero él no dejaba de acecharla, de insistir con que ellos vuelvan a tener una relación. En ese momento, reitero, en el mes de abril, él llevó un arma de fuego y la amenazó con esa arma de fuego de muerte. Ese fue el segundo caso. Katia tenía solamente 20 años y era hostigada constantemente por parte de Osvaldo. La semana pasada, en esa causa, que data de febrero, se pidió el sobreseguimiento provisional del joven. ¿La semana pasada? Sí, porque había al menos 10 a 12 diligencias que debían realizarse. Y no se hicieron. Sí. Pero... Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Venció el plazo. Sí, venció el plazo, pero... A estas alturas, aquella causa ya no surta efecto. Lo que sí debería haber surtido efecto es la nueva denuncia. La que fue en abril. 22 de abril. Cuando la primera causa todavía estaba en periodo de investigación. Los primeros seis meses. De hecho que, mientras él estaba siendo investigado, él violó su arresto domiciliario. ¿Por qué? ¿Tenía esa denuncia, Derlis? La segunda. La segunda. Donde ella fue a la comisaría y dijo... Espérame un ratito, Derlis. Este es el joven. Hoy día se tiene una imagen completamente diferente porque él fue brutalmente golpeado por los vecinos. Quienes vieron todo lo que pasó, intentaron sujetarlo, interponerse entre el cuerpo de Katia y el vehículo. Porque, según testigos, según una vecina, ella contó ocho veces le pasó encima. Porque él avanzaba, la atropellaba y después metía marcha atrás, retrocedía y le volvía a pasar por encima. Llegó a maniobrar inclusive en un momento, poniendo el auto en otra posición. Y, por supuesto, múltiples fracturas en todo el cuerpo. Se vieron afectadas sus piernas, sus brazos, el tórax, la cabeza. Múltiples fracturas y politraumatismos que hizo que ella se desandrase. Bueno, Mercedes, ya fue imputado por aquel suceso de febrero. Y le dieron arresto domiciliario, imputado por violencia en familia. Se pidió su prisión preventiva, pero se le dio arresto. Juan Francisco Recalde, el juez de aquel entonces. 22 de abril, acta de denuncia ante la Comisaría 17 Central, Ciudad de Lambaré. Dice, concurrente, no vamos a leer todo. Concurrente, Katia Monserrat Brites Torres, 20 años. Domiciliada en tal lugar. Barrio San Isidro. Dejar constancia de denuncias sobre violación de domicilio ocurrido el 22 de abril. A las 10 más o menos. Manifiesta la denunciante que, según su vecina, nombre fulano de tal. Que ahora es la denuncia de más arriba. Su ex pareja, Ovalo Eloís Aracho, paraguayo, 21 años. Cédula tal, número tal, domiciliado en tal lugar. Entró hasta su casa. Y según manifestación de la denunciante, el mismo posee prohibición y restricción de acercamiento por un supuesto hecho de violencia familiar. Imagínate que ella hace costar eso en la denuncia. Con su vecina. Ojo. Su vecina dijo, sí. Sí, es ya. O sea, llevo testigos. Ovalo, ¿y qué la hoja ajeno? Trespo la muralla. ¿Y por qué? La fiscalía. Porque me imagino que este documento se pasó a la fiscalía porque la misma joven habla de que su ex pareja tiene orden de restricción y tiene arresto domiciliario. Y basta y sobra que la policía ingresa a su sistema informático porque la joven le dio incluso el número de cédula del muchacho. ¿Corrobora la información? Sí, efectivamente tiene un arresto domiciliario. Y bueno, y cuando uno viola la medida que le fue impuesta por el juez, adentro. Pero nadie hizo nada. Y aquí está el resultado. Escuchemos a la hermana de Katy. El 14 de febrero de este año, él justamente había dañado a ella físicamente acá justamente en la casa. Él entró, trepó el portón. Así como ustedes ven, el estado era más bajo. Se puede ver ahí que mi papá, intentando solucionar el tema, al menos apaciguar un poco, él había puesto más varillas y él había entrado y le provocó múltiples golpes en el cuerpo, en su carita, en su cabeza. Acá en su casa. Sí. Y de ahí salió todo el tema que... Ella hizo una denuncia por intento de feminicidio. Y no sé qué pasó con la justicia que pusieron como violencia familiar. Cuando ella casi también en esa vez pierde la vida. Ella estuvo con contusiones, con golpes muy fuertes en la cabeza. Y se le dio solamente depresión domiciliaria. ¿Ellos cuánto tiempo fueron parejas? Aproximadamente un año, seis meses, dos años. ¿Llegaron a vivir juntos también? Sí. Y esa Katia que nosotros conocíamos, que llegaba, te abrazaba, te daba un beso, comenzaba a bailar del nada, empezaba a cocinar, porque ella amaba cocinar, empezaron a cambiar. Y ahí es donde yo empecé a notar ciertos cambios de ella, que provenían por las cosas que él les decía. ¿Verdad? También empezaba a notar eso. Sus amigas, sus amigos. Ya habían celos por medio, comentarios indirectas. Ella el sábado, cuando yo le terminé de hacer todas sus uñitas, me dice... Entonces, pero ahora pienso, ella es como que una despedida, ¿verdad? Y me dice, voy a salir hoy, porque el viernes es su cumpleaños, ¿verdad? Me dice, el viernes no voy a hacer nada por mi cumpleaños. Y yo le digo, ay, no, pero vamos a comer asado de papá rico, ¿verdad? Va a ser viernes, yo sé que a vos no te gusta que tu cumpleaños caiga viernes, ¿verdad? Y me dice, no, pero vos no entendés, vos no sabés lo que es, usted va a cumplir 21 años y no poder hacer algo grande. Y le digo, no, pero va a haber otros cumpleaños. Y se ríe nomás ella. Y me dice, yo voy a salir y voy a volver otra vez a casa. Yo voy a volver. Y yo, ok, bueno, está bien, ¿verdad? Y... Y no volvió. O sea, estuvo por entrar en casa, estuvo frente a mi casa, y él le hizo todo eso. Yo estaba tirada acá de miedo, yo quedaba porque es muy fuerte ver dos autos totalmente destruidos y ver que había un cuerpo ahí, ¿verdad? Y primero, lo primero que yo pensé fue una de las chicas que rondan por acá y se droga y cosas así, ¿verdad? Y yo no me quería acercar. A la segunda vez que me dicen, parece que es tu hermana, yo miro bien y veo su vestidito. Yo conozco todas las ropas de mi hermana, es mi hermana, ¿verdad? Y ahí me levanto y me voy, le miro la mano y si era mi hermana. Y le miro su... su uñita y si era ahí. Tenía todas las uñitas rotas. Y ahí, tipo, ya entré en shock porque... Katy no era Katy, ya estaba totalmente golpeada. De tantas veces que le arrolló el auto. Le hablaste en ese momento, allí te apretó la mano. Si yo le agarré su cabeza, lo primero que hice fue agarrarle su cabecita y le dije, no te vayas a ir de mí. Y apretó mi mano y le dije, me apretó mi mano. Y lo último que me dijo fue, es Osvaldo, es Osvaldo. Y ahí se desvaneció y me soltó su manito. Bueno, ella llegó muy golpeada al hospital de Lambaré. Fue reanimada en reiteradas ocasiones, sufrió cuatro paros cardíacos y lastimosamente después ya no resistió producto de las graves heridas que le había ocasionado, reiteramos, en todo el cuerpo. ¿Cómo lo detienen, Aníbal, los vecinos? Sí. Algunos, como dice la hermana, unos chefis que están siempre ahí en la esquina y que vieron lo que estaba haciendo, lo bajan del vehículo, lo muelen a golpes y finalmente logran detenerlo, entregarlo a la comisaría 17. Lo que pasa es que el auto ya no podía andar. Destruyó el auto, ajeno. Ni siquiera de su auto. Él se apoderó del auto de una persona que estaba en un acontecimiento donde también se encontraba este joven. Ese es el video. Así estaba el auto y el joven le dice al amigo que le preste el auto porque se iba a ir a buscar algo. No, le dijo, dame la llave, me voy a ir a buscar algo del auto, le dijo. Entonces este le da la llave y ahí el joven sube al vehículo con el teléfono celular en la mano y se va. Y nunca más ve su auto. Y también destruyó el automóvil del joven que le había acercado hasta su casa a la joven Katia. Sí, porque Katia estaba a pocos metros de llegar a su casa con un amigo que lo estaba acercando. ¿Se bajó ella del auto? Sí. Y a ella la arrolla. Y el joven, el amigo, en un intento por ayudarla, casi es arrollado también. Pero su auto fue destruido. Qué terrible caso. Este es el momento de la audiencia ante la jueza Ana Esquivel quien ya dictó la prisión preventiva de este joven. Él es revisado en este momento por personal médico porque de hecho que sus heridas le generaron tanta inflamación que le cerraron completamente el ojo derecho y tiene una constante sensación de sangre en la boca. Aparentemente algo a la altura de las mocosas le está sangrando. Y aparentemente no recibió el acompañamiento de ningún familiar. Si hablamos de familiares, el papá es director del Centro Educativo Itagua. El centro donde jóvenes, menores de edad, infractores, van. Es un centro de educación para reencauzar la vida de los mismos. En su momento el señor también fue, está hablando del señor Saracho, director del pabellón Esperanza, que es uno de los pabellones más tranquilos de la penitenciaría Tacumbú. Pero él en este momento se desempeña como director del Centro Educativo Itagua. ¿Qué valor? Intentamos hablar con el joven, con Osvaldo Saracho, para que dé su versión. Y acá está. ¿Algo tú de frente? No, no puedo. ¿Por qué los vecinos te llevan a pegar así o algo? Sí, sí. ¿Qué te llevan los vecinos? Claro, Pablo. Bueno, estas imágenes son el momento en que este joven, Osvaldo Saracho, está llegando ahora al Departamento Judicial y la Policía Nacional para el procedimiento de fichaje. Para luego pasar, suponemos, a la cárcel de Tacumbú. Es el que está cubierto con una campera. Sí, o donde los agentes penitenciarios, las autoridades penitenciarias crean conveniente. O insuficiencia no tuvo abogado. Defensa pública. Ahí vemos, ingresando al Departamento Judiciales, donde probablemente va a pasar la noche. Jorge, escurra contigo. Bueno, acaba de llegar, justamente, este joven de un año que recordemos el único sospechoso del caso del feminicidio ocurrido en la ciudad de Lambaré. Jorge, ahora te estamos escuchando recién. Sí. Si podés reiterar la primera parte. Un poquito más cerca el micrófono. Sí, ahora acaba de llegar, hace que tiene segundos, como lo que veían observar, al joven de 21 años acusado de feminicidio en la zona de Lambaré. Donde fue la víctima, la joven Katia Brites, de tan solo 20 años. Y bueno, nuevamente, al igual que en casi todas las experiencias de esta jornada, no dio declaraciones a la prensa. Ya entró rápidamente, ya con su colchón, algunas que otras pertenencias, aparentemente con otro recluso también, en una patrullera de la Comisaría 17. Esto luego ya de pasar por un hospital para el chequeo médico correspondiente para finalmente llegar hasta este lugar. Ahora queda aguardar qué decide la justicia sobre, por lo menos, el espacio físico donde va a estar recluido, porque recordemos que una vez que se emite una orden judicial, luego la policía, también la parte de penitenciarías, tienen que ver si hay disponibilidad de lugar en los lugares de reclusión a nivel país y allí determinar finalmente dónde irá recluido. Hay veces que incluso los presos pasan más de un día incluso en este lugar, así que vamos a ver qué pasa, por lo menos capaz en las próximas horas o en los próximos minutos se pueda resolver su situación y saber finalmente dónde irá recluido. Bueno, Jorge, quedamos al pendiente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.